Y muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos a... Criticando a Bardock 1 Y bueno, esta es mi voz natural ¿Por qué he puesto esa voz? No, simplemente porque estaba haciendo como la intro de Bardock Que por cierto tiene muchas intros, ¿eh? Tiene unas 6 o 7 diferentes O sea, lo que está bastante bien porque le da un poco más de dinamismo a los gameplays Por ejemplo, está subiendo Ejemplo, War of War of War Wolfstein, ¿vale? Y lo sube una vez con una intro A la segunda parte con otra intro O sea, son intros variadas Es más o menos lo que estoy haciendo yo en mi canal Pero bueno, está bastante bien, bastante interesante Y bueno, es un puntillo a favor, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a lo que vamos que es a criticar a Bardock Y lo primero que tengo que decir es que no tiene solamente un canal como este Tiene dos, que es Bardock Live, ¿vale? Que está aquí Pero claro, ¿este qué ha pasado? Que, amigo mío, que se ha ido Uy, que le da al vídeo No, no le da Vale Se ha ido, se muda, ¿vale? Se ha mudado a Bardock 1 Así que todo, todo lo de Bardock Like lo va a subir Bueno, lo está subiendo desde hace ya más de seis meses Aquí a Bardock 1 Entonces, aquí tenemos un problema Que mezcla O sea, lo que da más variedad, ¿vale? Pero está mezclando gameplay con Blogger, ¿vale? Así que no digo que sea malo, para nada Al contrario, es incluso bueno porque le da más variedad Lo malo es que la calidad de un vídeo con respecto al otro No son iguales, ¿vale? O sea, este está a 7... O sea, sus vídeos de Blogger De su vida, ¿no? Pues están a 720 En cambio los de gameplay, pues están a 1080 Así que ahora podemos pasar perfectamente A la nota de calidad de vídeo Y la calidad de vídeo que yo le doy La puntuación que yo le doy Es de un 9, sí señor Tendría un 10 Porque la calidad suya es de 1080 Además sube vídeos a 1080 Todo gameplay lo sube a 1080 Y no solo desde hace un mes Sino desde hace muchísimo tiempo Así que nada Tendría un 10 ¿Qué pasa? ¿Por qué le quito un punto? Pues simplemente porque aquí tiene vídeos de 720 Y eso empeora ¿Por qué teniendo un canal que está estupendamente Teniendo una calidad de vídeo Perfecta, ¿vale? Porque se puede mejorar la calidad Siempre Pero yo considero ya Que el 1080 ya es perfecto Si quieres ponerle el 2000 y pico O el 1900 Pues allá tú Será más trabajo y demás ¿Vale? Pero prácticamente es que es lo mismo Así que, bueno Lo único que hace Es perder calidad, ¿no? Como sube vídeos a 720 Y tiene totalmente la posibilidad De subirlo a 1080 Y no lo sube Así que ahí le quito un punto No dos Porque entonces sería ya un poquito Yo malo Así que, bueno Le quito un punto Por la calidad de vídeo Así que se queda en nueve Y ahora vamos A la calidad de audio A la calidad de sonido ¿Cuánto le pongo? Pues también un nueve Por las mismas circunstancias O sea Game... O sea, el sonido en gameplay Está muy bien Pero en cambio Como es lógico En... A ver... En... Ah, en blogger ¿Vale? En su vida Pues no está tan bien Ya que hay un poco de ruido Y demás Pero eso es normal Pero bueno Aún así Ahí afecta Y también le quito un puntito Así que un nueve Se queda Bien La frecuencia de subida ¿Vale? La frecuencia de subir vídeos Cada cuánto tiempo sube vídeos Si es una vez a la semana Un diario Una vez al año ¿No? Como hay algunos youtubers Pero bueno En este caso Pues Es una vez al día Bueno, una vez Unas cuantas veces al día Ya que si nos vamos aquí Podemos observar que Bueno Tiene su sección de De blogger ¿No? Que es una vez al día Prácticamente no falla Y Después tenemos también Una o dos veces O incluso tres Veces al día Su Su vídeo de gameplay ¿Vale? O sea Vemos aquí por ejemplo Aparte de que Bueno Las series Pues las continúa Cada cuatro días Una cosa así Por ejemplo No es a la semana Es por ejemplo Wolfenstein parte 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 cuatro Pues la ha subido Hace un día Muy bien La parte Tres ¿No? Correcto Hace cinco días La parte dos Hace una semana O sea Hará siete días Ocho Nueve ¿Vale? Una cosita así La parte uno Pues hace Una semana también O sea Menos de catorce días Por lo tanto Está bastante bien Sube cuatro días Perdón Sube prácticamente Dos vídeos a la semana De ese De esa serie ¿Vale? Así que bueno Lo mismo con Guastor Lo mismo con todo ¿Vale? La calidad como ya he dicho Está muy bien El sonido también Y bueno La frecuencia de subida Pues le voy a poner Un diez ¿Por qué? Simplemente por lo que he dicho ¿No? Porque sube diariamente Vídeos ¿Vale? Aparte de que las series No las continúa Dentro de una semana y media Ni cosas así Sino que cada cuatro días Más o menos Pues Continúa la serie ¿Vale? Siguiente capítulo A los cuatro días Siguiente capítulo A los cuatro días Siguiente capítulo Así sucesivamente Que me trabo Así que bueno Un diez Creo que está bien Razonado Y bueno Comentario El comentario ¿Qué le hace? Bueno Pues le he puesto Un nueve y medio En realidad Le habría puesto Un nueve Pero es que Claro El 2.0 Ayuda ¿Vale? Ayuda Por lo menos A mí me gusta eso Ya que Aparte que es un Aparte que Tiene que editarlo Un poquito más Es un trabajo De edición Un poco más Grande ¿No? Porque tiene que editarlo Así que bueno Creo que está bastante bien El comentario Y gracias al 2.0 Pues hace que No sé Que esté cara a cara ¿No? Con la persona Viendo cómo habla Su forma de hablar Si está mintiendo O no ¿No? Ahí se puede ver un poco Si lo que está diciendo Tiene sentido o no Si él se cree Lo que dice O no Y eso la verdad Es que siempre me gusta El 2.0 Así que nada Un 9.5 Pasamos a la variedad Y en la variedad Tengo que decir Que bueno Aquí decae un poco Aunque Le habría puesto un 8 Pero claro Como sube Lo suyo De Random Life Pues claro Eso tiene cosas nuevas Que en la variedad Cosas nuevas No cosas buenas Que es la variedad Y le he puesto Un 8.5 Creo que está bastante bien El 8.5 Ya que bueno Sube bastantes videojuegos Sube videojuegos De actualidad ¿No? Los que se están jugando ahora Hace series y demás Y tiene varios juegos ¿No? 1, 2 Bueno 1, 2, 3 4 Bueno Tiene unos cuantos ¿Vale? Tiene más Tiene más 5 Bueno Termina las series También Lógicamente Entonces claro Se le acaban los juegos Hasta que vuelven a salir más juegos Así que nada También tiene el rincón bizarro Que bueno A mi es que no es que me llame mucho la atención Pero también le da Le aporta un poco más de variedad Así que Creo que está bastante bien El 8.5 Y ahora vamos a pasar A la edición ¿Qué le voy a poner yo En edición? Pues le pongo un 9 Simplemente ya por el 2.0 Y por los 1080 No he visto que edite mucho O bueno Simplemente el 2.0 Pero ya está O sea Añade la cámara Esincroniza el audio Y punto No he visto que haga corte No he visto nada Así que Creo que Con un 9 Está ya bastante bien Por lo demás Vemos que el canal Está bastante ordenado ¿No? Tiene aquí Sus listas de reproducción Bastante bien Y bueno Ah Eso Otra cosa Que contestar mensajes La verdad es que No contesta mensajes Y estoy hablando De mensajes de YouTube No de Facebook Ni de Twitter Así que Ahí decaería la nota Un poquitín Nota final Pues la media Nos da un 9 Exacto Con 16.66 Periódico Así que Yo le he subido Un 0.11 O un 0.10 Con 4 O con 3 Periódico Como queráis llamarlo Y Lo he pasado Un 9 Con 27 De nota Pero claro Al no contestar mensajes Pues le he quitado 0.27 Y se ha quedado Un 9 ¿Vale? Redondo Un 9 Redondo Creo que está bastante bien La nota Un 9 Sobresaliente O sea Es uno de los canales Que si te interesa A ti Ver gameplays Sobre todo Ver gameplays Si te gusta Que lo comenten Y demás Y te gusta El comentario De este muchacho De este hombre Mejor dicho Pues Creo que este es tu canal O es uno de tus canales A mi no me gusta Más que nada Por la voz ¿No? Por la voz Porque la voz de Latinoamérica Pues con la forma de hablar No sé De entonar Yo que sé No me gusta Esto Ojo No me empecéis a darle dislike ¿Eh? Por eso Aquí estáis viendo Que aunque no me guste la voz Eso no significa nada Que Sea un mal canal Al contrario Es un pedazo de canal Que bueno Estoy suscrito Pero me voy a desuscribir Ya Ahí está Otra vez Lo mismo Mira Ahora me aparece esto Porque la verdad Es que no me gusta Esa voz Y la verdad Es que no estoy No me agradan Sus gameplays Simplemente por la voz La forma de jugar La forma de comentarlo Es buena Pero la voz Para mi No me gusta Es molesta Así que A cualquiera No sé Que esté viendo esta crítica Le puede molestar mi voz Mi forma de comentar O lo que sea Pero tiene que Razonar Si el vídeo Que estoy haciendo yo Lleva Su trabajo o no Es cierto que el vídeo A la hora de editar Y tal Es una tontería Mi vídeo Pero ojo El planificar todo esto Lleva un gran trabajo Ya que tengo que estar Como tres semanas Prácticamente He estado dos semanas y media Un poquito más Viendo todos sus vídeos Y no solo los que subía Sino los anteriores Que tenía ¿Para qué? Para saber Criticar Y coño Perdón por la palabrota Pero joder Es que Me pongo de mala uva No hay que criticar Con sentido ¿Vale? Con sentido común Y si no tenéis sentido común Os envío a mi otro canal De ajedrez Que es para Mejorar Nuestro sentido común Nuestro razonamiento Y sobre todo La lógica Ya que todo ello Es muy importante Para la vida en sí Así que bueno Después de este pequeño Span Y de esta Observación ¿No? Tengo que decir Que un 9 ¿No? Y bueno Me podré decir Bueno, bueno, bueno Si no contestas mensajes ¿Por qué le has quitado 0,27? 0,27 Quítale más Quítale un 2 puntos Pues no ¿Por qué? Porque Como os fijáis Que no conteste en YouTube No significa que no conteste En Google Plus Bueno En Facebook O en Twitter Ahí por ejemplo Si puede que conteste Yo no lo sé ¿Por qué? Porque no tengo ni Twitter Ni Facebook Ni me interesa Así que Porque me engancharía Seguramente Pero bueno Lo que quiero decir Es que le quito eso Por ejemplo Si estuviese criticando A mi canal Pues Yo no me quitaría 0,27 Yo me quitaría Pues 2 puntos Si yo no contestase Claro Los mensajes Resulta que contesto Todos los mensajes Siempre que me lo avisen ¿No? Siempre que me lo Publique YouTube Si no me lo publica Pues obviamente No lo veo Y yo no sé Si me están poniendo Un mensaje o no Así que Contesto todos los mensajes Si no los contestase Pues mi valoración De mi canal Bajaría bastante Bajaría 2 puntos Un punto al menos Un puntito Diría yo Que mínimo Así que Bueno Creo que esto es todo Por favor Valorad la crítica Que he hecho Y Ponerme los comentarios Que podría mejorar Etcétera Y sobre todo Sobre todo Os pido un poco más De interacción En los comentarios Para Las próximas Críticas A que YouTuber Critico Y demás Que YouTuber Os gustaría Que criticase La verdad es que A mi me encantaría Que me pusierais A uno Pero obviamente Yo no lo voy a decir Porque si no Os estaría Coaccionando A ello Y no es mi forma De ser Así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Adiós